...que en San Marcos ha sido redoblada la seguridad debido a la segunda vuelta electoral. Vea usted el reporte. Los descansos se han suspendido en la Policía Nacional Civil y en las Fuerzas Castrenses. Esto para brindar la respectiva seguridad en los centros de votación de los 29 municipios del departamento. Antes, durante y después de la segunda vuelta electoral programado para el 6 de noviembre. Esto fue confirmado por Oscar Barrios Flores, gobernador departamental de San Marcos. Vamos a tener 150 elementos de apoyo que vienen de la ciudad capital. Como les digo, hay seguridad en torres de conducción eléctrica, en puentes, en carreteras y al área cercana a los centros de votación. Hemos querido de alguna manera coordinar con el Tribunal Supremo Electoral Departamental. Pero se nos ha contestado de parte del presidente de esa institución de que no hay coordinación, que ellos lo tienen planeado en lo que respecta a ellos. Entonces nosotros nos vamos a dedicar únicamente a lo que nos compete, a prestar la seguridad del mercado. Luego de un análisis realizado con los altos mandos de las fuerzas de seguridad, no existen puntos de conflictividad por el momento en el departamento. Pero estarán alertas para cualquier foco de violencia que pueda surgir el día de las elecciones de presidente y vicepresidente. Pues nos da como resultado la disminución en un 90% de los problemas. Pero esto es teoría. Vamos a ver qué pasa en la práctica. En la comunidad de La Blanca del municipio de Otros, se tendrá monitoreo constante, debido a que fue el único lugar que reportó quema de papeletas el pasado 11 de septiembre. Un reporte de Neemías Tomás en Cámara, Carlos Barrios, reportero, telediario, información actual. Gracias por ver lo que está ocurriendo en San Marcos y en el Petín. Nosotros por supuesto le estaremos llevando a cada instante avances informativos para que usted conozca todo lo que está ocurriendo previo a la segunda vuelta electoral en Guatemala. Por supuesto le invitamos a que sea pendiente de esta emisión especial a partir de las 12 de media. Mientras tanto, empezamos con la programación de Canal 3, el Super Canal. Gracias por ver el video.